No sabía a mi que tenía copiarte ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Eh, eh, eh Mira cómo baila Mira cómo se baila Aquí te quita el medio Déjame el paso de bala Baila, baila, baila Baila, baila, baila Como desacatado 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 No te vas a hablar que te te callao Eso me llama memoria gana Memoria pegate Con mi estilo, la de baila Y tú, la de baila Y tú, la de baila No sabía a mi que tenía copiarte